hey qué tal amigos soy justin ahorita voy a jugar este juego que se llama clash royale miren como ustedes pueden ver aquí hay que darle misiones cuando uno tiene mucho tiempo de estar en línea hay que darle a recoger da click en la pantalla si esta usando un android pues lo que tengas en mano dale de aquí otra vez otra vez mira como pueden ver ahí ya tengo 47 cartas de los pibos vamos a ver ay qué bonito y aquí puede ser que si quieres ir a una batalla o también aquí puede ver una oferta mire 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 entonces vamos a ver acá y bueno yo quiero quiero que miren una batalla vamos a dar una batalla de dos rápida para que fue que miren si quiere más yo no puedo jugar mucho pero vamos a intentar lo vamos a ver vamos a ver ah mire qué bonito aquí y si no quiere que llegue ahí porque se quita 700 mire el juego dura 3 minutos y y ¡Miren! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!